Detrás de cada hombre hay una razón, detrás de cada duda una ilusión, detrás de cada vida una historia diferente, una canción. Tal y como está esta sociedad, no resulta fácil realizar, todas esas metas que te marcas día a día al despertar. La vida si se quiere compartir, tiene sentido y no es morir, a todos esos sueños que tú quieres en tu vida conseguir. Ven, ven, atrévete a buscar, atrévete a llorar, atrévete a vivir la libertad. Ven, aún es tiempo de enfrentar, aún es tiempo de encontrar, pisadas en la calle de setar, Jesús de Nazaret. Si sientes a Dios en tu interior, que te está quemando el corazón, no tengas miedo, sé profeta del amor y del perdón. Incluso cuando todo vaya mal, y no sepas por dónde tirar, para ti rezar, y dile a Dios que escuche tu verdad. Ven, ven, atrévete a buscar, atrévete a llorar, atrévete a vivir la libertad. Ven, ven, aún es tiempo de empezar, aún es tiempo de encontrar, las pisadas en la calle, las pisadas en la calle, las pisadas en la vida, las pisadas en la gente, las pisadas en ti mismo de setar, Jesús de Nazaret. Ven, 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 atrévete a buscar, atrévete a llorar, atrévete a vivir la libertad. Ven, aún es tiempo de empezar, aún es tiempo de encontrar, las pisadas en la calle, las pisadas en la vida, las pisadas en la gente, las pisadas en ti mismo de setar, Jesús de Nazaret. Ven, aún es tiempo de empezar, hasta atrás.